En el pasado almacenar los datos se podía hacer en discos duros pero con el paso del tiempo esos discos que tal vez eran pequeños se convirtieron en dispositivos cada vez más y más grandes que hoy están procesando diariamente el 90% de los datos que se procesaron durante todo el 2003. Todos los días en el mundo se crean 2.5 pentallones de bytes que son equivalentes a 2.500 millones de millones de millones de millones y mucha de esa información va a parar a lugares donde tal vez son inútiles. Cada tweet que envías, cada estado en Facebook que publicas, cada video de YouTube que ves, es más, cada ubicación que chequeas en Foursquare queda guardado en un gran mundo, un mundo que está marcando el presente y se verá aún más marcado en el futuro, un mundo llamado Big Data que incursiona en el almacenamiento y análisis de todos esos datos que son movidos en la red diariamente. Como lo habían predicho los autores de ciencia ficción, cada vez es más la información que otorgamos y conocen de nosotros y es gracias al Big Data que saben cómo llegar a conocer cómo hablamos, cómo nos movemos, qué vemos, cómo lo vemos y hasta qué y cómo lo compramos. Big Data está más allá de la computación en la nube. Big Data son datos científicos, son datos personales, son todos esos movimientos que se hacen en la red, desde tu computador de escritorio, pasando por tus dispositivos móviles y llegando al futuro, a lo que serán los carros, electrodomésticos y demás aparatos inteligentes que tengas. Se estima que pronto todo, absolutamente todo eso que utilizas a diario, esté conectado por una red, una red que constantemente estará enviando datos al mundo sobre tu vida y tu manera de vivirla, unos datos que para muchas empresas tienen un gran valor, pues así encontrarán afinidades contigo y sabrán cómo ofrecerte productos, cuál posiblemente podría ser tu próxima compra, incluso cómo deben tratarte la enfermedad que padeces. Todo eso gracias a una figura que están haciendo, llamada analista de datos, una mezcla entre un científico que sabe mucho de estadísticas y un experto en marketing, quien ha ayudado de grandes computadoras y de los datos acumulados en Big Data, podrá hacer un análisis de todo eso que envías a la red a diario, para que las empresas puedan otorgarte el mejor servicio, la mejor salud, los mejores programas, eso sí, todo diseñado especialmente para ti. Esos datos, esos que se crean a diario, esos que viajan por la red que no vemos, pero que muchos sentimos, son tan poderosos que vienen siendo además la manera de compresión que utilizan los científicos de la NASA, de los grandes observatorios y laboratorios, de las empresas, de los bancos, para promover e interpretar cada uno de los movimientos que hacen y que al final se cruzarán con nosotros, con nuestros movimientos y nos harán parte de un mundo digital llamado Big Data, que aspira que en un futuro, saber todo de nosotros, anticipar cada uno de nuestros movimientos y quien quita, prevenir muchas cosas que podamos hacer y pensar.